Cuando supe Toda la verdad Señora Ya era tarde Para echar atrás Señora Ya era parte De mi vida Ya era mi sombra Yeah He never told me Anything at all About you I had no idea That you would get Believe me But it's too late I can't walk away I love him Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Que era libre Como las palomas Que era libre Y yo le creí Y ahora es tarde Señora Ahora es tarde Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede atrancarlo de mí Cuando supe que existía usted Llora, ya mi mundo era todo él Llora, ya era parte de su vida Ya era mi sombra On his knees he swore he loved me That he's never known a love like mine That I'll be the only one forever And I believe, yeah Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora es tarde, señora Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede arrancarlo de mí Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma Él me mintió, él me dijo que era libre, que era libre Señora, no quiero, no puedo arrancar este amor que llevo en mi alma I wish to lay down the love Lo siento, señora ¡Au!